Yo Periodista En Cochabón me estamos viendo imágenes desde el trópico de nuestro departamento donde se registran largas filas en surtidores. La gente está en busca de combustible en el trópico de nuestro departamento. Este panorama se observa todos los días en el Chapare. Imágenes que llegaron a Yo Periodista. Mucha gente hace filas, largas filas, incluso con bidones, intentando comprar gasolina. Mira, esto se replica en todos los surtidores de los diferentes municipios en el trópico de Cochabamba. Se han quejado los pobladores del trópico porque no hay combustible y porque tienen que hacer largas filas para conseguir gasolina. Imágenes que llegaron a Yo Periodista desde el Chapare. Esto se replica en todos los municipios del trópico de Cochabamba. Yo Periodista